Música Hola que tal amigos de Zona Backland Bienvenidos a una emisión mas de su programa preferido de Youtube Entrevistas musicales y mucho mas Miquel Riggs con quien estamos hoy Y el tronquito destilado Primero que nada gracias por estar acá Johnny Danger Y Tronquito que ya es clase Ahorita vamos a hablar de la historia de Tronquito acá en Zona Backland Pero Johnny Danger, desde donde viene Johnny Danger Cuéntale a la gente por favor Bueno pues mis carreras empezó aquí en el DF En el 85 Empezamos una banda que se llama Los Defectuosos Fimos uno de los primeros pioneros del punk Fimos uno de los primeros A tocar rápido En hardcore Los Defectuosos porque éramos del DF Y este Osea DF Pero yo en la ciudad de México El CDMX No señor Mariano Welcome to No 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 pues defectuosos En el 85 pues unas dos semanas después del temblor me fui a Los Angeles Y ahí es donde se quedo hasta ahora Hasta ahora empezamos ahí Empece una banda que se llama La Maldición de la Carrosa Rosa Empezamos como Psycho Billy Pero Psycho Billy El Psycho Billy antes era como muy Este muy Rápido Y este muy limpio Ya después un día me dijeron No ok hay unas bandas de Psycho Billy Y yo vine bien emocionado No pues ahora le wey que onda Y yo wey no pues eran pinches bandas punk Entonces eso fue Entonces en nuestros años ya es que Me he consagrado Te digo como uno de los Este De latinos más este Destrampados de ella En ese género de Rocka Billy Y yo le llamo ahorita Espaillero ¿No? Osea como Estuve mostrando Una fusión De género Una fusión por ejemplo El ritmo Rocka Billy Como los Stryker El bajo Y la batería Rock and Roll Pero Las guitarras me encantan Empezamos a meter como tipo guitarra De Los Panchos Órale Así de esas así Me entiendes Y había veces Un día tocamos con el Reverend Honey Heat Habían como tres mil personas Y le empezamos a meter ese tipo de Te digo de guitarra Así como flamenca Y así En los flechitos Y acabamos Y ya se cuenta que todo silencio Estaban así wey No se ve ni que decir los chavitos Te me encuentro Tronquito Ya un rato Sin tenerte aquí Si ustedes no recuerdan ¿Quién es este muchacho? No, no se lo recuerden Porque lo vieron Le dio máscara Le dio máscara Le dio máscara ¿No? El Tronquito de este guapo De este guapo De este guapo Esa sesión gente ¿La sesión que fue Tronquito? 16 17 17 Ahorita estamos en la sesión como 152 Imagínense Aquí está apareciendo una tarjetita Para que vayan a ver el musical Una calidad meramente rústica Sí, sí, sí Primitiva diríamos Exacto Es todo un cambio ahora Pero la verdad es que Los Destilados creyeron nosotros desde el inicio Y que gusto de verdad Tenerte aquí Tronquito de nuevo Y aquí estamos de vuelta Pues bueno Tronquito de este guapo Yo soy guitarrista de Los Destilados Entonces en esta ocasión me tocó recibir a mi amigo Johnny Danger desde Phoenix Arizona Perdón, perdón, perdón ¿Cómo se conocieron? No, espera, espera el tiempo Antes de empezar todo esto Sí, sí, sí Siempre es hacer dinámica con las bandas ¿No? Sí, sí, sí Pero con Danny Danger dijimos Vamos a hacer una dinámica un poquito más divertida ¿No? Entonces por eso tenemos ahí unos bonitos caballitos Unos shots Que se va a tratar Va a hacer la dinámica durante toda la entrevista Que es de No pueden usar la palabra ni sí ni no en toda la entrevista Quien se aviente alguna de estas palabras Un traguito Es un poco de vodka y de coco Tiene sabor ¿No? No es vodka Creo que Tronquito lo conoce porque también le dimos esto En sus casas avísenos y a algunos se nos pasa alguna palabra Claro que sí Es en vivo esto, todos nos pueden avisar ¿Cómo se conocieron? ¿Qué onda ahí? Porque Tronquito anda aquí en la Ciudad de México Anda echando desmadre con los destilados Anda en todos lados ¿Y cómo fue este contacto con Danny Danger? Pues fíjate que nos conocimos por medio de otro amigo Que se llama Mario Baterías de Nicotina Él estaba buscando un músico porque quería Bueno, estamos con la gira prácticamente empezando aquí en la Ciudad de México Vale, que chino Toca extraño, le digo, ese güey lo quiero Ese güey Haz de cuenta que cuando conocí por Facebook Lolo me dio Me siento como que lo conozco de siempre Una química chingona Una química chingona Y sabes qué Este es uno de los mejores guitarristas de México ahorita Este chavo Neta, este chavo Va a ser, va a ser, va a ser este Muy, muy grande en este, en este, en este, en este business Porque yo he visto muchos, he tocado con muchos guitarristas muy buenos Pero este chamaco, eso es un, es una, es una eminencia en la guitarra No, aparte que se empatan perfectamente con esa fuerza que siempre le mete Tronquito en el escenario Si no, 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 si Claro, Tony Danger, ahorita lo van a ver en mi musical que es, creo que se empatan perfectamente en eso Y la verdad que chingón que estén haciendo estas cosas juntos La verdad es que si Tronquito, desde que te vimos con Destilados y no la primera vez porque te vimos después en vivo Es la energía que trae y creo que se empatan perfectamente con, con, con el show como dice Rick de Johnny Danger, ¿no? Johnny Danger, ahorita hay un disco, ¿no? Ya hay siete discos detrás de la carrera de Johnny Danger ¿Cuál es el más reciente ahorita? El, el que acaba de hacer se llama, se llama Spy Fiction Spy Fiction O sea, ficción, ficción de espías Ok, ¿y por qué este nombre? Ah Para que entiendas Este, este, porque te digo, este, 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 el último disco que saqué es un homenaje a la música del Santo y el Blue Demon y mis máscaras y de este, de todas esas películas mexicanas de espías de los sesentas Y aparte, no sé si sepan ustedes, pero Ahí hay un sí, ahí hay un sí ¡Salud por el Santo! Uy, ese suena un rico vodka, ¿eh? Oye Cuidadín, eh, cuidadín, está Traicionero, traicionero No, quiero decirte que ¿Dónde está la botella? Espérame, espérame, producción No, no Creo que no va a tener que ir por ella, producción Claro que sí vas a tener que ir por ella Pues estamos filmando ahorita una película que se llama Arriba Las Vegas Que, que cabe destacar que también, este, estás metido en el mundo cinematográfico, ¿no? Sí, sí, ya llevo, ya llevo, este, diez años haciendo películas Vamos a lanzarlo a la mitad, ¿no? O completo, Johnny Pues completo y vale por dos ¿Por qué no te tiembla? Oye, Tronquito, ¿has visto alguna de esas películas de Johnny Danger? Claro que sí Ahí hay otro ¡Claro, venga! Es que ya se me hacía malo que no estuviera tomando, no? Sí, 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 sí Me había guardado, la verdad es que, es que me había guardado Se ponen chiquiteando ¿Era a la mitad o...? O un traguito, un traguito Dame peso ¿Pero qué les parece si también ya juegan ustedes? Oh, yo, del mismo, ¿no? Me pregunté detrás de cámaras, oye, me imagino que es tu música, Johnny Danger ¿Y es tu música, Johnny? ¿Cómo es esto de empatar el cine con tu propia música? ¿Cómo es esto, Johnny? La cosa es que la música y las películas van juntas Claro Cuando ves al santo brincando de un balcón, oyes la... Tipo, tipo, como Batman y así Sí, sí Y de chavito, güey, mi jefa me vestía con mis trajes y con mi máscara y... No, no ¿Recordar eso? Un derroche, un derroche acá, un derroche de estilo ¿Qué te parece, mi querido Rick, si nos vamos con la rolota que se aventaron? ¿Cuál fue la primera rolita que se aventaron ahí para que la banda ya vaya disfrutando de Johnny Danger? Pues esto, es una adaptación, prácticamente el tema es de Johnny Danger Y la adaptación es con un amigo que tenemos que se llama Miguel, que está en la batería Ahorita lo van a ver Ok Tronquito de este guapo en la guitarra y se llama Suéltate el pelo Suéltate el pelo, en esta rola tocas la lira, ¿verdad? Así es, la guitarra Ok, no me funcionó ahí el truque Pero vamos a checar esta rolita y regresamos aquí en Zona Backline Porque todavía falta un chingo de la botella, entonces yo lo voy a grabar Y regresamos Así es, amigos Estoy aquí con Johnny Danger, esta canción se llama Suéltate el pelo Aquí estamos en vivo en Backline Zona Backline Suéltate el pelo, si te vas a ver, si tú y yo vamos a sobrar, si tú quieres encontrarte, si yo quiero encontrarte, suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate pelo si te vas a ver, si tú y yo vamos a soñar Si tú quieres, encontrarte, si yo quiero, encontrarte Suéltate pelo, suéltate pelo, suéltate pelo Suéltate pelo si te vas a ver, si tú y yo vamos a soñar Si tú quieres, encontrarte, si yo quiero, encontrarte Suéltate pelo, suéltate pelo, suéltate pelo Suéltate pelo, suéltate pelo Suéltate pelo si te vas a ver, si tú y yo vamos a soñar Suéltate pelo, suéltate pelo, suéltate pelo ¡Ah! ¡Ajá! ¡Así! ¡Spicy! Suéltate pelo si te vas a ver, si tú y yo vamos a soñar Si tú quieres, encontrarte, si yo quiero, encontrarte Suéltate pelo, suéltate pelo, suéltate pelo 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 Y bueno, amigo, ahí estamos de regreso con Johnny Dinger y Tonquito Así es, Johnny Chávez, Johnny Chávez ¡Qué buena rolota, eh! Toda la actitud Aparte, le pega sabroso ahí, los dedos los hace traer bien cacheteo No, es que, ¿sabes qué? A ver, dile una cachetada a Fernando Dijo no, dijo no, dijo no Por favor, Johnny Se le puede dar una cachetada a Fernando para que vea la fuerza ahí de los dedos De luchador, ¿no? Cuando estaba chavo, yo tomaba clases de Kung Fu, no por acá No, porque me trajeron en el barrio, güey, me tuvieron que aprender algo Si no, me volvieron acá, hijo ¡Dos juntas! ¡Sí! Ahí está, doble, ¿no? Repito, estamos muy contentos que haya talento extra, en otro país que sea mexicano ¿Y cómo te ha tratado la gente, los estadounidenses? Ahí donde vives, ¿qué te dicen de tu música? Me respetan mucho, me quieren mucho Porque yo fui allá, no me veo yo como mexicano, me veo yo como un artista Trato a la gente con respeto O sea, hay más dinero y hay más facilidad y hay más gente que cree Aquí lo que me he fijado desde antes también es que hay mucha, mucha como ese chusma En el sentido de que... Se conforma Sí No, ese güey, ese güey me cae gordo Claro Y si te va a ver ese güey Sí Ya no, yo te voy a hablar, güey Y acá... ¿Me entiendes así? Pero en Inglaterra, güey, en Psycho Billy, un güey toca con cinco bandas, entre ellos ayuda, güey, y es por eso que sabes que la música inglesa ha crecido tanto Sí Llevo otra pregunta, por ejemplo, ¿qué tal está la aceptación allá en la música, el apoyo entre bandas, todo eso? Porque lo comentamos también afuera de cámaras, ¿no? Del apoyo aquí en la escena de México, que hay unos que están peleados con unos, con otros, es que no voy a ver a tal porque me cae mal, cositas así ¿Allá también pasa eso o allá? Sí, es que es la falta, es la falta de educación, cabrón, yo pienso, es gira Mira, por ejemplo, cuando toca, hay cinco bandas, güey, y acabas de tocar, y las chavas te están hablando Y tú, ah, que acá, y dejas ahí, y la banda te está esperando a que saques tus aparatos para que ellos toquen Claro Y es muy valiendo las ver, güey Exacto ¿Me entiendes? Se creen rock stars Exacto Entonces es un etiquette, en inglés es un etiquette, por respuesta, lo primero que haces es cuando acabas de tocar, sacas tus chingaderas de ahí, güey, y ya te pones a cotorrear, güey Ya es una cultura que tienes, ¿no? Ajá, entonces, este, es lo que pasa, sí, y mucha gente, muchos músicos, lo que me he dado cuenta, son como un programa de computadora Se programan, se saben, se aprenden todo, pero cuando las vas a tocar, güey, no te tocan el corazón, güey Por favor, redes sociales, Johnny, para que la gente, pues, se escuche más de ti, sepa de tus eventos y todo eso Pues estamos en el River Nation, slash, Curse of the Pinkhurst, o Johnny Danger, también en Facebook, Johnny Danger, y este, lo que puedes hacer, si te gusta, si me quieres encontrar, hazle Google, Marco Polo, Saldaña, o Johnny Danger, o Marco Polo, o Curse of the Pinkhurst Y ahí sale todo, ahí sale todo, están apareciendo aquí las plecas, para que vayan a checarlos, y obviamente sigan a estas, a gente talentosa, obviamente, igual a Tronquito Destilado Que tal vez se regrese, ¿no? Ahí los destilados, vamos a estar por acá, hay planes, hay planes, hay planes, de verdad, todo el éxito, Johnny Danger, que vengan muchas más historias, muchas más vivencias, y que siga haciendo música de corazón natural y con respeto Y una cosa más, y si hay tiempo, nada más quiero, quiero dar las gracias a toda la banda de la Ciudad de México, que me está apoyando, hijo, a Tronquito, porque este cuate va a ir conmigo a Europa, y tenemos muchos planes, este, vamos a regresar a México, y para mí, quiero, quiero regresar a México, porque es la ciudad que me vio nacer, y este, pues yo, traer lo que yo he aprendido ya, pues, traerlo aquí a México, y empezar una cultura más, este, más abierta Eso está chido, y que, sobre todo, lo que mencionaba, que le dé el apoyo a esas nuevas generaciones, está muy chingo, ¿no? Ahí tienen ya gente de latitud, y hasta ahí marcada La mentalidad, como lo voy a decir, en el rock and roll, de verdad, todo el éxito de dándonos, Johnny Danger, amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline, hasta la próxima Salud, Ciudad de México Salud